Los guardianes del universo al triunfar el mar sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal Caballeros el toriaco cuando lanzan su ataque entonando cuenta su canción, la canción de los errores Los guardianes del universo al triunfar el mar sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal Caballeros el toriaco cuando lanzan su ataque entonando cuenta su canción, la canción de los errores Caballeros el toriaco contra las puertas demoniacas guardan siempre en su corazón corraje para vencer